He venido a cantarte Señor Mejor ya que estoy Padre Como muestra gratitud Todo lo que has hecho conmigo Jesús Te necesito cada día Padre Es para ti mi alabanza Jesús Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Cristo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Si será de día o será de noche Cuando viniera el Señor Si será de día o será de noche Cuando viniera el Señor Así como lo dijo el salmista David En el libro de los Salmos 68 Bendito sea el Señor Que cada día lleva nuestra carga El Dios que es nuestra salvación Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de su poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más su presencia, quiero más y más de ti ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Si será de día o será de noche o cuando viniera el Señor Si será de día o será de noche o cuando viniera el Señor Póngole sabor a ese saxo mi hermano Mario Porque nuestra oración es para nuestro Señor Jesucristo Y desde el estudio, dulces melodías, alabando al Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!